Un saludo a toda la gente de Pandemia Musical, aquí Álvaro Scaramelli en una entrevista especial de La Cuarta para saber en qué estamos nosotros los artistas en esta época de pandemia. Abrazos. El confinamiento ha sido un periodo bastante especial para mí, lo he vivido bien, he estado tranquilo, con mucha paz interior, y digo especial porque yo venía corriendo por la vida hace muchos años, o sea, vivíamos en un mundo muy agitado, muy convulsionado, donde tenía que estar pendiente de que no me fallaran las actuaciones mes a mes para poder cumplir con la parte económica, entonces uno estaba metido en esa vorágine de tener que hacer, de tener que hacer, y de repente todo eso se paró. Así que me adapté rápidamente, gracias a Dios tengo ahorros, he podido recurrir a algunos de estos bonos que ha dado el Estado, así que en ese sentido hasta el momento me he manejado bien con las platas, pero creo que ha sido una época de introspección, he podido tener tiempo para hacer cosas que quizás de otra manera no lo hubiese hecho, como por ejemplo, estoy preparando el relanzamiento de Cinema 2020, que es, estamos haciendo una restauración de todas las canciones, están quedando increíbles, y nos hemos puesto de acuerdo con los chicos, vamos a hacer unos videos para que el material de Cinema quede totalmente actualizado en las redes. Creo que ese trabajo, que ha sido muy minucioso, no lo hubiese hecho si no hubiese tenido este tiempo de la cuarentena. Bueno, Cinema yo creo que es como un tatuaje, porque es una marca permanente que va a quedar para toda la vida, porque fue mi primera banda con la que inicié mi carrera, fueron momentos muy importantes los que viví, era yo todavía veinteañero, tenía 19 años, 20 años cuando armamos Cinema, de hecho creo que a Viña en el año 87 fui con 22 años, o sea fue una etapa muy joven, donde me agarró una fama muy intensa, pues en esa época ya sabes que fue un boom, todo esto del rock latino, y Cinema fue una banda muy importante. Hasta el día de hoy, donde voy a cantar, siempre tengo que cantar los temas de cinema, o sea, Tommy Jerry, Los Locos Rayados, El Medio Este Mundo, son canciones que van a estar ahí siempre marcando mi carrera musical. Con los H de Bahía fue una experiencia también increíble, muy buena, me tocó asesorarlos al principio, cuando recién salieron de Mecano, en la búsqueda de que pudieran grabar ellos las canciones que venían bailando, que eran canciones que traían de discos brasileros, así que en esa asesoría finalmente terminé siendo su productor musical, y estuve trabajando dos años y medio después con ellos, incluso nos fuimos a vivir a México, recorrimos Centroamérica, Latinoamérica, recorrimos España, recorrimos Estados Unidos con ellos, me hice cargo de muchas cosas de ellos, no solo la parte artística, también fui manager un tiempo, así que fue una experiencia realmente increíble, entre el año 2000 y 2004. Hicimos un video colectivo con una canción que es como un himno de los 80, que relata un poco la experiencia que todos tuvimos cuando comenzamos, con el sueño de que nuestras canciones sonaran en la radio, y poder tener material propio, y viajar y girar, un poco de eso trata la canción. Y ese video que hicimos lo aprovechamos a mandar justo, o lanzar para la época cuarentena, se daba esta posibilidad de grabar cada uno en su casa, las partes que correspondían, y después juntarlas todas en un video colectivo. Y corresponde a un colectivo ochentero que hace cuatro años que venimos haciendo gira, especialmente en el verano, también en algunas cosas en invierno, pero en verano generalmente juntamos este colectivo, que se dan la posibilidad de tocar en grandes festivales que se realizan en todo Chile. Y a propósito de eso, salió un libro, aquí está, se llama Ochenteros en Gira, y donde hay relatos que escribe mi hermano Andrés, que es fundador de Valleja Diplomática, que es uno de los que está ahí, donde él aprovecha estas giras que veníamos haciendo, y empieza a escribir anécdotas. Es como si ayer, recién odiase el pasado, el pasado, soñábamos con subirnos a un escenario, cantando, canciones que fueran propias y que sonaran en la radio. Fue ayer, parece que fue ayer. Un radio cassette grababa nuestros precarios ensayos, y tocábamos con guitarras y con teclados prestados, soñábamos con un día poder salir del solterráneo. Fue ayer, parece que fue ayer. Pasó el tiempo veloz, cambiaron los escenarios, y quedó nuestra voz en los ecos del pasado. Era el ron de aquel entonces con letraje en español, En algunos años ochenta, que marcaron todo a un brazo de la sol. En mi misión, las labios y las revistas nos apagaron, y así nuestra voz sonaba hasta en los rincones paseando. La música fue el principio de muchos cambios que llegaron. Fue ayer, parece que fue ayer. Pasó el tiempo veloz, cambiaron los escenarios, y quedó nuestra voz en los ecos del pasado. Que era el ron de aquel entonces con letraje en español, Y eran dos años ochenta, que marcaron todo a un brazo de la sol. Cuando iniciamos la cuarentena, yo creo que vivimos el golpe más fuerte, más impresionante. Ese encierro me llevó a hacer esta canción que se llama Sin nosotros este mundo está mejor. Un poco por la evidencia que se estaba viendo de cómo el planeta se estaba sanando. Mucho menos contaminación, las aguas se estaban limpiando, etc. Habían varias cosas que estaban sucediendo. Entonces me llevó a reflexionar del rol que tenemos los seres humanos en este planeta, y cómo el confinamiento le hace tan bien al planeta. Entonces uno se puede preguntar si acaso está bien. Si nosotros tuviéramos acaso este mundo no estaría mucho mejor. En fin, son cosas que uno utiliza y las lleva a metáforas, a poesía, y las transforma en canciones. ¿Quién jamás se lo hubiese imaginado que esto iba a pasar? El final de un vivir desenfrenados, llenos de ansiedad. De un momento a otro el mundo se paró, y nos separaron con una pared, sin saber qué pasó. La ciudad sumergida en el silencio no nos ve pasar. Atrapados en las redes del encierro, cárcel digital mirando por la ventana, y sin saber si mañana vendrá un nuevo amanecer, sin saber qué hacer. Bajo el sol, este mundo desolado comenzó a sanar. Y el amor, que se había intoxicado, vuelve a respirar. Algo está cambiando para nuestro bien, a lo mejor. Aquí estoy, aquí estoy, en el útero esperando un nuevo renacer. Sin temor, sin espadas ni banderas, para comprender que la vida no se trata de tener, ni juntar miserias que causan dolor. Sin amor, sin amor. Bajo el sol, este mundo desolado comenzó a sanar. Y el amor, que se había intoxicado, vuelve a respirar. Sin nosotros, este mundo está mejor. Bueno, estoy a la espera de saber cómo se va a abrir el campo para los músicos, si vamos a poder volver a tocar en casinos, eventos municipales, en fin, pubs, donde solíamos estar trabajando. He estado aprovechando el tiempo en cuarentena, así que tengo material para lanzar en los próximos meses.